bueno en este vídeo pues vamos a conocer las diferencias entre una geometría y una curva recordemos que para crear elementos dentro de blender tenemos esta pestaña de at tenemos lo que es una geometría o sea mesh y lo que son curvas esto también se puede acceder con shift a mesh en cure en este caso pues solamente tenemos mesh y aquí podemos ver el icono de una mesh es una especie de triángulo pero también puedo sumarle una curva lo hará aquí decir realmente la curva que está diseñada para verse desde la vista superior pero tendríamos que tenerlo en modo alambre aquí tenemos la curva la voy a retirar y esto es lo que nosotros realmente tenemos en el vídeo anterior aprendimos a girar alrededor del objeto solamente presionando el botón del medio del mouse y deslizando eso se llama orbit posteriormente aprendimos a hacer movimiento de paneo el que conocemos como la manito en photoshop y en otros software con shift entonces presionamos shift y botón del medio y finalmente hacer zoom control y botón del medio en teoría para poder navegar en blender siempre hay que hundir el botón del medio combinando shift y control o sino usando la lupa que tenemos aquí la manito que tenemos acá y estos iconos que están representando los ejes por colores bien en este caso pues para poder apoyar un poco lo que yo voy presionando en pantalla y no tener que detenerme a decirles cada comando voy a tratar de implementar una herramienta algo así como un plugin un accesorio del software que en blender se conocen como addons y estos básicamente los podemos habilitar hay muchos gratuitos hay muchos ya en blender pero apagados yendo aquí donde dice edición preference aquí estamos en la ventana de addons en este momento pues yo quiero mostrarles en pantalla más o menos que botones voy presionando entonces voy a activar este que se llama screencast screencast key este lo he sacado de una página pues realmente que lo encontré por ahí se llama screencast key está en punto zip lo he puesto dentro de mi memoria en este caso pues lo puse aquí está empaquetado pero no sé realmente por qué lo descomprimí no es necesario y me vine aquí y simplemente le digo instalar aquí lo señalo miren que ya está la ruta ahí le doy install inmediatamente espero a que instale un poco a ver ahí está yo creo que ya instaló vamos a decirle screen mirenlo ahí está screencast key lo habilitamos y aquí aparece miren aquí lo voy a apagar como los addons se van sumando en esta barra entonces voy a activarlo ya sabemos que las diferencias entre ustedes y yo en este momento van a estar con este screen key si alguien lo quiere tener pues está bien vamos a ver qué tan efectivo es entonces en este caso pues me paro en el menú le digo que me muestre los atajos y ahí está f presione dos veces f estoy haciendo clic clic normal clic del centro clic derecho y así voy space bar g esto es hay opciones realmente opciones de color yo podría decirle que tengo un color naranja por decirlo de alguna manera que tenga un tamaño o sea darle aquí front side vamos a ver cómo queda f vamos a ponerle un poco más f f dos veces mouse 60 entonces f y mouse pienso que esto nos va a ayudar bastante en pantalla para que ustedes se vayan familiarizando bien por el momento olvidémonos ya de esto me voy a despedir de este menú y vuelvo acá listo entonces la opción es que es una curva que es una geometría vamos a comenzar con la curva para esto quiero también mencionarles que vamos a presionar un tecla en el teclado punto miren non pad punto esto es para acercarnos a la figura pero también podemos presionar en el bloque numérico slash que es como el dividir esto simplemente oculta temporalmente los demás objetos y me permite trabajar únicamente con este con este elemento va a dar esta figura en el punto cero vamos a mirar aquí desde arriba y listo vamos a darle cero cero eso es bueno ahora si lo tengo seleccionado y cero en todos bueno en realidad las curvas en blender básicamente funcionan muy similares a otros programas como como illustrator como photoshop incluso como 3d max tal vez en maya en las últimas versiones insertaron una curva llamada desier que también se comporta igual pero lo más importante aquí es poder saber cómo se edita una línea para poder editar una línea tenemos que desenvolvernos muy bien en el entorno y para esto es importante entender que estamos en un plano cartesiano donde cada cuadrito representa una unidad en este momento no hemos configurado configurado medidas estamos trabajando con una escala muy grande de hecho desde aquí hasta aquí hay un metro entonces puede que eso no sea muy cómodo para modelar piezas pero por el momento podemos irnos como acostumbrando a que el plano cartesiano nos da unas medidas todo eso se puede cambiar en blender básicamente si nos paramos aquí en esta en estos dos conitos conito y esferita y aquí le decimos unidades podríamos decirle veas que nosotros realmente si queremos trabajar en el sistema métrico pero no queremos trabajar con metros sino con un derivado de este sistema que de centímetros por lo tanto pues las dimensiones de nuestra figura siguen siendo iguales pero la traducción que se hace en todo el sistema es bastante interesante miren que en este momento tenemos ya una escala inferior si quieren cambiar el tamaño de la grid deberían desplegar este menú miren aquí este menú y en donde dice escala estamos en guías podemos decirle que esto va a ser mucho más pequeño digamos que un punto uno para que si estemos hablando de que cada elemento tiene digamos un desplazamiento sencillo voy a hacer una prueba creando una caja pequeña entonces la caja se hizo gigante aquí aparecen sus medidas voy a decirle que tenga un centímetro y ahora sí le voy a decir que se desplace en X 10 unidades quiere decir que cada cuadrito tiene 10 centímetros me parece mucho más cómodo para trabajar entonces lo único que hice fue cambiar aquí el sistema que el sistema de medición de largo fueran centímetros y aquí en las opciones de pantalla le dije que la escala de la grid estuviera en punto uno y de esta manera pues lo tengo mucho más cómodo bien continuando con esto pues lo que voy a hacer como les decía es entender cómo se edita una figura yo me voy a parar en la vista superior presionando la tecla T perdón 7 T es de 3D Max y aquí le voy a decir cambiar de modo objeto a modo edición listo primero lo tengo que tener seleccionado para eso no olvidemos activar las herramientas acá ahí ya lo tengo seleccionado y ahora sí modo edición que aparece en este momento pues aparece un nodo por acá otro nodo por acá y cada vez que lo seleccionamos pues vemos sus handles o sus tangentes en qué direcciones están porque vemos una curva en este punto porque esto es una especie de tensor sobre que tiene una influencia sobre la misma forma nuestra curva es la que está representada en negro esto que vemos de color rosa o rojo pues básicamente son simplemente manipuladores de edición yo voy a utilizar en esta ocasión una herramienta muy cómoda para no tener que estar activando mi herramienta mover cada vez que necesito ajustar un vertex esto equivaldría a la pluma en Illustrator entonces voy a activar esta opción que hice tweak recordemos que nosotros para todo tenemos atajo y en este caso si presionan en repetidas ocasiones W vamos a ir cambiando entre esas herramientas la que quiero es la que tiene la crucecita entonces ahí ya podría simplemente con un clic mover lo que yo quiera clic o clic sostenido entonces de esta manera pues podríamos hacer que esto fuera una curva absolutamente digamos en forma de elipse básicamente de esta manera entonces tenemos la forma de empezar a alterar nuestra figura ahora bien lo más importante a la hora de editar una figura más que transformar su posición es determinar cómo podemos agregar más puntos de control en Blender con Shift se suma selección entonces toco uno Shift toco el otro y ya ahí tendría dos figuras para poder decirle con clic derecho miren clic derecho ahí lo está marcando subdividir y de esta manera se agrega un nodo en todo el centro entonces de esta manera se agregan nodos o nodos vértices en Blender bien ya con este vertex básicamente yo podría hacer lo mismo seleccionar estos dos clic derecho subdividir y de esta manera tendríamos un siguiente vertex bien cómo podemos alterar el comportamiento de estos nodos a qué me refiero con alterar miren que esto es como una balanza constante es decir si baja uno sube el otro pero muchas veces en nuestros diseños queremos hacer cambios de dirección o incluso formar esquinas para eso entonces presionamos la tecla V y de esta manera ustedes tienen los modos de comportamiento de nuestros vectores por ejemplo automático es el que tenemos que es ese estilo vecier pero si le decimos vector lo vamos a volver independiente o lo vamos a volver en línea recta miren ahí este es la opción de vector podemos tener ya una forma en esquina vamos a decirle a este free free básicamente es que también se puede manipular pero no está diseñado de una vez para volverlo esquina voy a seleccionar ya con área dos nodos y ambos le voy a decir que sean vector mirenlos ahí selecciono y vector esquina pero si selecciono este y le digo free aparecen de color rojo quiere decir que los puedo alterar recuerden cambiar a tweak y ahora sí moverlo entonces de esta manera se edita una línea en blender que debemos hacer nosotros para poder imitar algún comportamiento entender que solo podemos modificar la línea de esta forma si estamos dentro del modo edición si estamos en el modo objeto esto queda ya asegurado y no hay forma de regresar a tener esto bien por el momento esto es lo que podríamos construir con nuestra figura ahora cuando nosotros queremos imitar alguna forma cuando nosotros queremos imitar dentro de dentro de nuestros diseños podemos cargar imágenes dentro de blender hay dos formas de hacerlo y para eso pues en una necesitamos añadir un addon en la otra simplemente contamos con otra área o con otro editor de blender entonces cuando yo me refiero a un área o un editor son todos estos aquí tenemos una pestaña en casi todas nuestras partes superiores de las ventanas la posibilidad de cambiar los editores cada uno tiene su propio icono pero si nosotros nos vamos allá yo puedo decirle bueno quiero un viewport aquí pequeñito yo le digo 3 de viewport y mirenlo ahí está oh quiero volverlo a dejar como estaba entonces regreso aquí y lo regreso a outliner bien sin embargo yo quiero dividir este viewport tan grande en dos para eso me paro en la parte de intersección entre estos y este y aparece una cruz y hago clic sostenido aquí va espérenme ahí ahí está voy a ocultar esta ventana o esta simplemente con n recuerden que en cualquiera de los dos lo podríamos haber hecho entonces ya que tengo un view por acá y tengo otro view por acá en este está aislado en este no vamos a aislarlo en este recuerden slash y de esta manera pues ya podemos verlo igual a este pero en este no me interesa tener esta vista en este quiero tener un editor de imagen por ejemplo entonces yo podría decir voy a cargar una referencia para que ustedes pongan en práctica lo que realmente acabamos de ver y en este momento pues lo podríamos cargar en pantalla y pintar sobre él pero más que eso me interesa que nosotros tengamos la posibilidad de imitarlo como un elemento externo pues para eso les voy a compartir esta imagen las voy a dejar ahí en en un acceso a google drive para que ustedes pues la puedan tener entonces voy a entrar aquí en mi carpeta donde yo la tengo ubicada en este caso voy a entrar en blender tools y voy a decirle que me muestre miniaturas y acá vamos a cargar esta entonces miren que podemos hacer nosotros con free podemos hacer figuras bastante resquebrejadas o bastante quebradas digámoslo así como pues entrando en el modo edición digamos que aquí voy a imitar esa parte entonces voy a ir a la vista superior y digamos que este comienza acá luego tiene otro punto en este lado luego tiene otro punto voy aquí uno, dos, tres entonces luego tiene otro acá pero vamos a crear uno, un cuarto simplemente subdividiendo este viene aquí finalmente pues voy a crear otro más subdividir y ya tendríamos el final de nuestra línea más o menos aquí que debo hacer para imitar esto pues jugar con la opción de v y aquí empezar por ejemplo voy a darle en free y empiezo a generar digamos esta pequeña curva que intentamos poner aquí en este también me gustaría dejarlo free entonces miren que yo podría generar estas aristas de esta manera ¿cierto? listo luego en este otro pues también free funciona free mírenlo ahí y finalmente pues vamos a darle en este de aquí que ya está en free y listo esto es lo que nosotros podemos realmente generar con la opción de free si queremos duplicar una línea recuerden shift D la voy a mover en este caso en Y y me voy a la opción de Align It entonces entro en esto selecciono puede ser todas las todas las partes con A presiono esto y le digo Align It entonces miren que ya son formas curvas siempre van a mantener una forma curva y totalmente fluida es la palabra fluida Align It Vector vamos a duplicar esta shift D Y vamos a la siguiente entramos aquí y seleccionamos todo para seleccionar todo shift A perdón A solamente presionamos V y le decimos Vector aquí ya lo tendríamos en esquinas y finalmente automático es lo que se conoce como un smooth shift D voy a moverlo en Y V y aquí estaría entonces entro en en modo edición con tab miren estoy presionando tab tabulador selecciono todo V y ahora sí le digo en este caso automatic Estas son las formas posibles que podemos lograr con nuestro editor de curvas de las líneas Bessier o de las curvas Bessier hay unas que se llaman NARPs las vamos a ver más adelante pero realmente la forma de trabajar de estas es un poquito distinto porque son curvas que sus controles no hacen no hacen no están dentro de la misma curva miremoslo aquí son externos a la curva estos son sistemas que se utilizan para poder hacer cálculos matemáticos más detallados ya que esto se puede de pronto mover más fácil en un plano cartesiano y la curva se determina con un tensor que hay entre este nodo y este otro sin embargo pues como les digo no es tan relevante por el momento entonces aquí lo que tenemos son las curvas ahora vámonos a hacer un ejercicio de conocimiento de cómo funciona una geometría la geometría en este caso como les decía aquí se llaman Mesh realmente es lo mismo voy a crear ahí un cubo ya lo hice pero no veo porque estoy en modo aislado entonces voy a salir del modo aislado deben haber dos cubos ya ahí voy a moverlo cierto y de esta manera pues ya tenemos nuestro siguiente cubo vamos a ver dónde está este cubo quedó bien pequeño realmente para eso entonces con este cubo o con el otro que tengo más grande ya que descontrole un poquito la escena voy a borrar a Susan y voy a borrar ese pequeño cubito que tenemos aquí miren cómo es de pequeño cierto ahí está y listo me voy con este cubito resulta que cuando uno hace un 3D debe conocer de dónde surge el 3D y el 3D surge de un lienzo de trabajo en un computador donde básicamente se determinó se determinó básicamente una línea una línea esa línea tenía un punto que se iba a conectar con otro es decir teníamos esto aquí hay un punto cierto que es lo que nosotros llamamos vertex y aquí hay otro pero no sólo se hizo eso para poder generar digamos un entorno tridimensional lo que se hizo a nivel de ingeniería la línea fue plantear que un objeto se podría simular un volumen en un lienzo plano como este que nosotros tenemos acá voy a tratar de generar aquí un cuadrado cierto entonces en estas intersecciones lo que hicimos fue unirlas con lo que nosotros llamamos vertex entonces tenemos vertex para estos puntos y tenemos entonces edge para estos puntos entonces nosotros al tener esos dos elementos clasificados de esa forma podemos determinar que en un futuro nosotros podríamos decirle a esta superficie que se rellene con algo que ponga una superficie ahí realmente eso fue lo que hicieron pero antes de que generaran digamos ese acabado lo primero que se que se hizo lo primero que se hizo fue tratar de de crear una cara de tres lados pues en este momento pues lo que hicimos fue esto entonces esto que que vemos nosotros acá es lo que se llama face cierto una cara compuesta por tres lados pero si no tuviéramos este elemento también podríamos formar una cara rellenando todo esto en este caso pues tendríamos la posibilidad de darle un volumen a cuatro lados y eso es lo que nosotros llamamos polígono el polígono es un una cara formada por cuatro lados la cara face es un área formada por tres lados pero el sistema de modelado de nosotros trabaja solamente con polígonos ahora bien nosotros podemos tener tener eh digamos caras triangulares pero en este momento lo que vamos a hacer es mirar como está construido nuestro cubo entonces voy a activar la herramienta selección voy a aislar esta figura y de esta manera pues ustedes van a entrar en el modo de edición de una geometría ya no de una línea y miren que tenemos vertex edge y face entonces vertex equivale a poder seleccionar los puntos y moverlos como lo hacemos con las herramientas aquí estoy presionando G podemos también seleccionar el edge o varios edge con shift y rotarlos o escalarlos en este caso lo va a rotar ahí está podríamos escalarlos pero en este caso voy a seleccionar una cara face y le puedo decir escalar igual si me quiero mover más rápido entre estos componentes solamente se trata de presionar uno dos tres mirenlos ahí uno dos tres para cambiar entre componente entonces cómo se edita una línea pues a través de nodos y cómo se le cambia el comportamiento a través de estos componentes cómo se edita una figura geométrica a través de tres componentes que son vertex edge y polygon y cómo hacemos para que una figura como esta empiece a verse más detallada pues utilizando herramientas de subdivisión y en este caso pues podríamos entrar en el área de edición y empezar a utilizar opciones mucho más avanzadas mirenlas acá tenemos que al seleccionar un polígono yo puedo aplicar una opción de extrude mirenlo ahí también al seleccionar puede un polígono o al no tener seleccionado ningún elemento yo puedo dividir la geometría con esto que se llama loop miren ahí dividirlo en este sentido ahora bien si ya lo tengo bien dividido puedo regresar a polígono apago la opción me paro en este y le hago un extrude entonces podría empezar a generar digamos diferentes cambios de dirección bien si tengo de pronto varias aristas o en este caso varios edge seleccionados yo los podría sumar con shift podría formar una pequeña curva pero para poder hacer una curva con polígonos tenemos que tener muy buena cantidad de polígonos en este caso pues se utilizan varias técnicas y aquí podríamos aplicarle lo que nosotros llamamos un bevel el bevel tiene la posibilidad de hacer esto cierto o si no lo queremos así de rígido podemos ponerle más subdivisiones entonces de esta manera tenemos extrude tenemos bevel y tenemos loop cut que son tres herramientas para subdividir la figura en este momento pues son las más importantes sin embargo para continuar con el proceso mostraré una última que es la que tenemos aquí como insert que lo que hace es hacer una réplica hacia el interior de la figura ya sea que nosotros necesitemos esto para hacer una compuerta o ventana y ya tendríamos una geometría un poco más más interesante lo más importante es que nosotros en el sistema poligonal modelamos de manera cuadrada porque al final van a haber herramientas aquí donde está la llave que nos van a suavizar mucho mejor por la superficie y de esta manera pues nosotros vamos a poder mirar que una figura que era para nosotros perfectamente cuadrada ya se puede ver mucho más suave y orgánica entonces esa es la forma de modelar con mallas mesh y la forma de modelar con líneas las líneas pues se quedan digamos como en una parte del proceso pero tienen sus opciones en este caso podríamos decirle a esta línea que dentro de sus opciones nos de volumen y aquí está la pestaña de geometry donde podemos decirle tenga extrude y miren que adquiere volumen o tenga beaver miren que adquiere un cuerpo cierto entonces esto es una materia prima para el 3D a pesar de inicialmente no tener volumen se nos puede transformar entonces esas son verdaderamente las diferencias entre lo que es una malla mesh y una curva y con eso vamos a desarrollar todo el tema de modelado dentro de Blender hay otros sistemas claro que sí está el surface o las superficies nerves está otra técnica que se llama meta bolts y está todo el método todo el sistema de digital sculpting que ya es simplemente trabajar con brochas y empezar a editar la figura de una manera mucho más profesional diría yo entonces pero son técnicas que se van a ir desarrollando a lo largo de del proceso entonces espero pues que hayan como entendido esta parte aquí vamos a hacer al final digamos algún cambio con esta herramienta tendríamos que tener mucha subdivisión pero en realidad lo que hace esto es empezar a ajustarnos el modelado con brochas eso es otra técnica de modelado pues realmente bueno entonces dejamos hasta ahí este video y en el próximo ejercicio las pondremos en práctica que nos vemos